Apodos históricos de los presidentes de Colombia Por un problema en su mandíbula, a Tomás Cipriano de Mosquera le decían el más cachochas Por su origen humilde, a Marco Fidel Suárez se le decía el hijo de la choza o el lavandero nacional A Rafael Núñez se le conocía como el buitre lírico, que suena a sabar de chapinero A Belisario Betancur en cambio se le llamaba relicario, por lo joven A Alberto Lleras Camargo lo llamaban el muelón, yo no entiendo por qué Al general Rojas Pinilla se le llamaba gurro pin Si hablaban del remache o el enano, hablaban de Carlos Gerard Restrepo Por su color de pelo, a Enrique Olaya Herrera se le llamaba el mono A Turbay Ayala, por su herencia libanesa, lo llamaban el turco Pero sin duda, el rey de los apodos en Colombia fue Laureano Gómez A quien sus amigos lo llamaban el monstruo Y sus enemigos lo llamaban el ovejo, el basilisco o el hombre tempestad